¿Tiene nuestro sol una némesis letal que amenaza la vida en nuestro planeta? ¿Es posible viajar por el tiempo? Es una de las grandes preguntas. ¿Qué sucedió con la gemela malvada de la materia? Nuestra mente busca una explicación. ¿Cómo desapareció el agua de Marte? ¿Y qué ocurrió antes del Big Bang? Es el mayor misterio de nuestra ciencia. Grandes preguntas y la vanguardia de la ciencia. Los misterios inexplicables del universo. Entre los misterios inexplicables del universo, uno resulta particularmente urgente para los que disfrutamos de la vida en la Tierra. ¿Sufren las criaturas de nuestro planeta extinciones cíclicas cada 26 millones de años? ¿Y si es así, qué causa estas destrucciones periódicas? Imaginemos una enorme explosión. Cualquier forma de vida en miles de kilómetros morirá. Estamos hablando de una onda explosiva. Después un tsunami. Un calor extremo. Incendios por todo el planeta. Y luego oscuridad. Durante millones de años, objetos enormes procedentes del espacio han golpeado la Tierra causando efectos catastróficos. Un impacto en las aguas cercanas a la península del Yucatán parece ser la causa de la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años. Pero esta no fue la primera extinción masiva en la Tierra. Y probablemente tampoco será la última. Y no se trata de la mayor extinción de todos los tiempos. Esa fue la extinción pérmica. En la que perecieron el 95% de las especies marinas y cerca del 80% de las terrestres. Así que ya han sucedido extinciones masivas antes. Algunos científicos creen que estos periodos de muerte y destrucción se suceden con una frecuencia determinada. Algunos paleontólogos encontraron un patrón muy extraño. Descubrieron que las grandes extinciones, como las que acabaron con los dinosaurios, pero también otras, no sucedieron en momentos aleatorios. Sino que parecían producirse a intervalos regulares. Era algo muy extraño. Desaparecían cada 26 millones de años y necesitábamos una explicación. El astrofísico Richard Muller cree que la explicación de estas destrucciones periódicas es una tenue estrella enana que acecha en los límites del sistema solar. Una estrella que él acertadamente denomina Némesis. Según su teoría, Némesis es una estrella aún no descubierta que acompaña a nuestro propio Sol. Viaja a una distancia entre 1 y 3 años luz del centro del sistema solar en una órbita elíptica alargada. Cuando Némesis se encuentra más cerca del Sol, cosa que ocurre cada 26 millones de años, su órbita atraviesa la nube de Oort, que según las estimaciones, alberga un billón de cometas que rodean nuestro sistema solar. Es entonces cuando el orden del sistema solar se vuelve especialmente caótico. Cuando eso sucede en Némesis, se acerca a los cometas y perturba sus órbitas. Según la teoría de Muller, las perturbaciones gravitatorias ocasionadas por esta pequeña e inocua estrella hacen que los cometas ajenos a todo durante largo tiempo se alejen de sus órbitas en la nube de Oort. Atraídos hacia el Sol por su gravedad, mil millones de cometas son lanzados a toda velocidad hacia el sistema solar interior. Inevitablemente, la ruta de algunos se cruza con la de la Tierra y el resultado son impactos terribles y extinciones en masa. La teoría de que nuestro Sol tiene una compañera desconocida y letal resulta polémica. La mayoría de los científicos creen que el Sol es una estrella solitaria y que no tiene compañera alguna. Pero en el universo, los sistemas estelares binarios o incluso ternarios, agrupados por la gravedad, son la norma. La mayoría de las estrellas de nuestra galaxia forman parte de un sistema estelar doble o triple. Por lo tanto, la idea de que el Sol pueda formar parte de un sistema binario no es en absoluto descabellada desde ese punto de vista. Aunque resulte concebible que el Sol pueda formar parte de un sistema binario, los astrónomos nunca han observado un sistema binario en el que sus estrellas estén tan alejadas como según Mahler estarían Némesis y nuestro Sol. Mahler necesitaba pruebas de la existencia de Némesis. En 1997 se puso en marcha una misión de la NASA que podía arrojar luz sobre este misterio. El reconocimiento en dos micrómetros de todo el cielo o dos más utiliza dos telescopios infrarrojos para rastrear el universo en busca de estrellas desconocidas. El dos más se especializa en la busca de objetos difíciles de encontrar en nuestra galaxia y sus proximidades. Y hasta la fecha ha obtenido más de dos millones de imágenes. Si Némesis estuviese ahí fuera el dos más debería haberla encontrado. Pero sus imágenes nunca han detectado nada que se ajuste a la descripción de la estrella letal de Mahler. La hemos buscado. Hemos buscado Némesis intensamente y no hemos podido encontrarla. Pero a Mahler no le sorprende que dos más no haya encontrado a Némesis. Esto sucede porque a una distancia de un año luz que es a la que estaría si tuviese una órbita de 26 millones de años su movimiento resulta casi imperceptible y las observaciones normales que buscan estrellas conocidas la habrían pasado por alto. Otra posibilidad es que Némesis sea una enana marrón. Estas estrellas fallidas son mucho más pequeñas que las enanas rojas y al ser su órbita muy elíptica una enana marrón se mantendría lejos de la Tierra la mayor parte del tiempo y fuera del alcance de la atenta mirada de los astrónomos. Si así fuese Némesis podría haber pasado desapercibida al dos más. Richard Mahler promete seguir buscando y planea otro estudio aún más detallado. cree que es sólo cuestión de tiempo que Némesis sea encontrada. Hay un montón de estrellas millones de estrellas pero cuando encuentras una aguja en un pajar la miras y dices eso no es paja. Lo mismo ocurre en este caso. Cuando la encontremos mediremos su órbita y demostraremos que es Némesis. De todos los misterios inexplicables de nuestro universo quizá el más atrayente y polémico sea la posibilidad de viajar a través del tiempo. ¿Realmente podemos viajar al pasado? ¿Podemos alterar nuestro destino? Es una de las grandes preguntas. En 1955 Ron Mallet tenía sólo 10 años cuando su padre falleció de un ataque al corazón. Desconsolado el pequeño Mallet anhelaba una forma de poder ver a su padre de nuevo y tal vez salvarle la vida. Aproximadamente un año después de su muerte descubrí el libro de H. G. Wells La máquina del tiempo era una obra de ficción pero Mallet no tardó en descubrir que ciertos conceptos científicos permitían concebir los misteriosos viajes en el tiempo y su fuente era nada menos que Albert Einstein. Según las teorías de Einstein el espacio y el tiempo están relacionados por lo que podemos concebir el espacio-tiempo como una especie de tejido o sábana. En su teoría de la relatividad general Einstein propuso que un objeto masivo como un planeta una estrella o un agujero negro deforma este tejido del espacio-tiempo. De hecho Einstein creía que la gravedad la fuerza que nos mantiene unidos a la Tierra y a esta en órbita en torno al Sol no es más que un efecto de esta deformación. Para Mallet este concepto plantea muchas más posibilidades. Si pudiésemos generar suficiente gravedad para retorcer el tiempo hasta formar un bucle quizá lograríamos crear un pasaje para movernos adelante y atrás a través del tiempo. Las teorías de Einstein animaron a Ron Mallet a intentar construir su propia máquina del tiempo. Pero el viaje en el tiempo no era un tema que pudiese ser estudiado abiertamente por científicos serios. Utilicé una excusa que me funcionó. Estudié los agujeros negros porque me permitían comprender cómo la teoría de Einstein afectaba al tiempo. Era una locura pero la consideraron una locura razonable. Hice de ello mi profesión y así pude utilizar la teoría general de la relatividad de Einstein. Los agujeros negros inmensos remanentes de colapsos estelares ejercen una enorme fuerza gravitatoria que deforma el espacio-tiempo. Justo lo que Mallet pretendía conseguir. Pero ¿cómo podía crear en el laboratorio algo que contuviese tanta materia como para deformar el espacio-tiempo? Mallet se inspiró de nuevo en Einstein y su ecuación más célebre E igual a mc al cuadrado. Esta ecuación demuestra que la materia y la energía son solo dos formas de una misma cosa. Según la teoría de Einstein la luz que es una energía debería poder deformar el espacio-tiempo del mismo modo que lo hace un objeto masivo. Estamos acostumbrados a la idea de que es la materia la que crea la gravedad. Pero según la teoría de Einstein la luz puede crear gravedad y en eso se basa mi trabajo. En otras palabras si la gravedad puede afectar al tiempo y la luz puede crear gravedad entonces la luz puede afectar al tiempo. Mallet ha construido un modelo para demostrar su idea de que un rayo láser circulante puede crear un túnel de luz que retuerza el espacio y el tiempo. tiene cuatro rayos láser que se cruzan la zona en el interior de esa columna de la luz representaría la zona en la que el espacio está siendo deformado y con el tiempo también el tiempo se deformará por esta columna de luz. Eso nos permitiría viajar al pasado. El primer viajero temporal deberá ser mucho más pequeño que un ser humano una partícula subatómica como un neutrón. Lo que intentamos no es enviar un ser humano sino partículas subatómicas e información. Eso ya representaría un gran avance. Enviar información al pasado podría proporcionarnos información acerca de futuros desastres y permitirnos evitarlos. Para comprender cómo una luz circulante puede deformar el espacio-tiempo podemos compararlo con una taza de café. Pensemos en el café como el espacio vacío y en esta cucharilla como la luz circulante. Si la introduzco en el café y la muevo el café gira. Eso es lo que la luz circulante hace al espacio vacío. Para ver el efecto que hace en el café podemos poner un grano de café en la taza. Si el café gira el grano de café también. En el caso del láser cuando el rayo está circulando introducimos una partícula subatómica llamada neutrón. A medida que gira el espacio que lo rodea el neutrón gira como lo hacía el grano de café. Según la teoría de Einstein el espacio y el tiempo están conectados por lo que el movimiento del espacio hará que la línea recta del tiempo se convertirá en un bucle y por ese bucle del tiempo podremos ir del pasado al presente y al futuro y regresar al pasado. La ciencia ficción nos ha mostrado máquinas del tiempo que permiten viajar sin restricciones temporales hacia adelante y hacia atrás. Pero Mallet advierte que un viajero en el tiempo solo podría retroceder hasta el momento en que la máquina del tiempo fue encendida por primera vez. Si enciendo hoy el aparato y lo dejo encendido un centenar de años alguien dentro de un centenar de años podría retroceder 75, 50 o 25 años hasta el momento en que active el aparato. Pero no podría viajar a un momento anterior a ese ya que el aparato no existía antes y es lo que está creando ese efecto. El viajero temporal no tendría donde materializarse. Esta limitación significa que la máquina del tiempo de Mallet nunca le permitiría retroceder a 1955 para salvar la vida de su padre. Para lograrlo necesitaría una tecnología que no pertenece a este mundo. Teóricamente una civilización extraterrestre avanzada podría tener una máquina del tiempo que hubiese sido conectada hace miles de años. Podríamos utilizar sus viajes en el tiempo para retroceder y visitar nuestro pasado remoto. Si han desarrollado los viajes en el tiempo digamos hace 10.000 años seguirían teniendo la misma limitación pero una vez los encontremos podríamos utilizarlo y tal vez algún día podamos visitar el antiguo Egipto. Por ahora Mallet se centra en conseguir construir su máquina del tiempo un proyecto que requerirá un cuarto de millón de dólares solo para ser puesto en marcha. El dinero es solo otro obstáculo más al que los físicos han de enfrentarse para desarrollar los viajes en el tiempo. También existen ciertas paradojas que según la opinión de muchos podría hacer imposible un viaje en el tiempo como la conocida paradoja del abuelo. Imaginen que retroceden en el tiempo y matan a su abuelo antes de que conozca a su abuela. Entonces usted nunca podría nacer y nunca podría haber viajado en el tiempo. Se establece un bucle es posible es imposible sucedió no sucedió. Pero Mallet cree que ciertos avances en la física teórica sugieren que estas paradojas no representan ningún problema. Muchos físicos creen hoy en la noción de que nuestro universo es simplemente uno más de muchos universos paralelos. Por tanto si retrocedemos en el tiempo estaríamos entrando en un universo paralelo en el que podríamos alterar los acontecimientos sin alterar nuestro universo de origen. creemos que el río del tiempo puede tener remolinos. Podríamos ser capaces de retroceder por esos remolinos y conocer a nuestros padres antes de haber nacido o quizá incluso bifurcarnos en dos ríos y modificar el pasado para crear un universo alternativo. Todas estas teorías se encuentran en la vanguardia de la física actual. Mallet cree que los humanos podríamos lograr viajar por el tiempo dentro de solo un siglo. Es demasiado tiempo para que pueda retroceder en el tiempo para salvar a su padre. Gracias, muy amable. Recuerden que el espacio está girando pero su pérdida ha abierto una puerta a un nuevo mundo para las generaciones futuras. Desarrollando ecuaciones básicas. Esto me ha permitido compartir con el mundo algo que antes nunca habría podido compartir. Creo que es realmente un digno homenaje a mi padre haberlo logrado. Sí, estoy orgulloso de eso. los científicos creen que cuando el universo se formó se componía de algo más que la materia ordinaria que forma todo lo que nos rodea. Creen que contenía una cantidad casi igual de antimateria, la esquiva gemela malvada de la materia. si nos remontamos al origen mismo del universo resulta que estaba compuesto de materia y antimateria que cada partícula tiene una antipartícula puede sonar descabellado pero es cierto aunque parezca ciencia ficción. ¿Pero qué es la misteriosa antimateria y dónde ha ido a parar? La antimateria es exactamente igual que la materia. La diferencia entre ambas es el hecho de que su carga es completamente diferente. La materia ordinaria se compone de átomos que a su vez están compuestos de partículas subatómicas los electrones de carga negativa y los protones de carga positiva. La antimateria es lo opuesto a estas partículas tienen la misma masa pero carga eléctrica opuesta. Un protón es una partícula cargada positivamente ese es el núcleo del átomo el antiprotón sería un protón con carga negativa y exactamente la misma masa. En nuestro universo los opuestos se atraen y esto es lo que ocurre con las partículas y las antipartículas. Aunque se podría pensar que la suya es una relación perfecta cada vez que la materia entra en contacto con la antimateria el resultado es el mismo se aniquilan entre sí. Imaginemos dos naves espaciales que cruzan el espacio a gran velocidad en rumbo de colisión. Una está construida con materia ordinaria la otra es una nave de antimateria construida por una civilización extraterrestre el impacto sería espectacular y no dejaría restos que los investigadores de accidentes cósmicos pudiesen investigar. Materia y antimateria desaparecen ya no están pero la energía no desaparece la energía vuelve a aparecer en forma de dos rayos gamma muy energéticos fotones y la cantidad de energía encerrada en una cantidad tan pequeña de masa es bastante sorprendente si combinamos materia con antimateria el resultado es explosivo de hecho la colisión entre materia y antimateria es una de las mayores fuentes de energía del universo por su propio bien le aconsejaría que no se metiese antimateria en el bolsillo por volátil que sea el encuentro entre la antimateria y la materia encierra un enorme potencial energético si supiésemos aprovecharlo para hacernos una idea de la cantidad de energía que encierra la materia imaginemos que uno de estos dos puñados de arena se compone de materia y el otro de antimateria si dejamos que entren en contacto se aniquilarán y producirán energía cuánta energía la suficiente para satisfacer las necesidades de toda california durante una semana el mayor misterio de la antimateria es el siguiente si en el universo primitivo había una cantidad similar de materia y antimateria donde está ahora toda esa antimateria uno de los grandes misterios del universo es qué le sucedió a la gemela malvada la antimateria cuando observamos el cielo vemos materia ordinaria no vemos antimateria sólo hay una pequeña cantidad de antimateria que procede del centro de la vía láctea porque este universo parece estar compuesto por completo de materia y no vemos más que un poco de antimateria es un misterio no creo que lleguemos a averiguarlo pero nuestra mente busca una explicación una posibilidad es que tal vez hubiese un porcentaje ligeramente mayor de materia que de antimateria en el universo primitivo por lo tanto cuando las partículas y las antipartículas colisionaron en una guerra de aniquilación ese pequeño porcentaje de materia sobrevivió son los veteranos que quedaron con vida en nuestro más antiguo campo de batalla por cada mil millones de antiprotones necesitamos mil millones de protones más uno todos se aniquilan menos ese protón nosotros somos ese residuo nosotros somos los restos de esa titánica explosión de energía liberada por la colisión de materia y antimateria en ese instante de tiempo nuestras teorías más avanzadas no pueden explicar por qué existía esta asimetría entre materia y antimateria pero gracias a dios que existió o no estaríamos aquí pero aunque la materia se impuso para formar todo lo que vemos a nuestro alrededor podría haber galaxias lejanas o regiones del espacio gobernadas por la antimateria podrían existir galaxias enteras compuestas por un 99,9% de antimateria al igual que esta se compone de materia y si una galaxia de antimateria se cruzase con una galaxia de materia ambas se aniquilarían en un espectacular fogonazo de luz y energía por extraño que parezca los científicos han descubierto cómo crear minúsculas cantidades de antimateria con fines médicos en los aceleradores de los laboratorios estas partículas de antimateria procedentes de material radiactivo se inyectan en el organismo para realizar un escáner cerebral o TEP muchas personas no se dan cuenta de que cuando les hacemos un escáner cerebral en el hospital les están inyectando una fuente de antimateria ese escáner se denomina tomografía por emisión de positrones los positrones son antielectrones cuando llegan a alguna parte del cuerpo los positrones emitidos encuentran rápidamente un electrón se aniquilan y los rayos gamma salen del cuerpo y son detectados se concentran en las partes del cerebro en las que hay actividad y entonces podemos detectar la emisión de la radiación de los positrones esto permite obtener de un escáner cerebral imágenes magníficas del cerebro pensante y todo gracias a la antimateria mientras que la antimateria ha ayudado a desvelar los secretos del cerebro humano el cerebro humano todavía tiene que desvelar todos los secretos de la antimateria no sabemos por qué el universo se compone actualmente de materia pero estamos avanzando hacia la respuesta a esa pregunta aunque sea dando pequeños pasos al igual que muchos misterios de nuestro universo en constante evolución la verdad acerca de la antimateria permanecerá por el momento en el ámbito de lo inexplicable Marte siempre ha estado envuelto en misterio pero el misterio más enigmático del planeta rojo no tiene nada que ver con invasores extraterrestres las pruebas científicas sugieren que Marte fue antaño un planeta más parecido a la Tierra con uno de los elementos clave para sustentar la vida el agua en Marte había agua en abundancia hemos encontrado pruebas de antiguos cursos de agua y una diminuta cantidad de vapor de agua en la atmósfera en Marte hay incluso accidentes geográficos que parecen antiguos valles formados por ríos y planicies aluviales Marte fue en otro tiempo un planeta tropical con océanos y mares pero todo el agua desapareció ¿cómo pudo desaparecer todo el agua de Marte? ¿y por qué desapareció? los astrónomos se esfuerzan por resolver estos misterios las pruebas geológicas reunidas durante la exploración de la superficie de Marte sugieren que hace 3.500 millones de años la superficie acuosa de Marte cambió drásticamente el planeta hasta entonces templado se convirtió en un lugar frío y seco y el agua se desvaneció pero averiguar cuándo desapareció el agua no explica dónde fue ni por qué el agua de Marte desapareció hace mucho mucho tiempo hablamos de miles de millones de años y los indicios del agua también desaparecieron hace mucho tiempo según parece una serie de acontecimientos cambió radicalmente su entorno acuoso Marte sufrió un intenso periodo de actividad volcánica que arrojó lava a la superficie cuando este terminó el núcleo de hierro fundido del planeta se solidificó esta podría haber sido la causa de que Marte perdiese su campo magnético y la protección de su capa de ozono esto dejó a la atmósfera desprotegida frente al viento solar que es muy intenso los vientos los vientos solares barrieron el planeta durante millones de años eliminando todo resto de atmósfera el vapor de agua que antaño caía en forma de nieve o lluvia escapó del pequeño campo gravitatorio del planeta el agua llega a la atmósfera como vapor de agua y es bombardeado por la radiación ultravioleta que puede dividir el agua que es H2O en hidrógeno y oxígeno el hidrógeno que es el gas más ligero conocido se eleva hasta la parte superior de la atmósfera y puede ser barrido por el viento solar otra teoría acerca de la desaparición del agua de Marte implica una amenaza exterior hay pruebas de que en los primeros años del sistema solar Marte recorría una ruta letal hace unos 3.900 millones de años se produjo lo que llamamos el gran bombardeo y Marte debió de sufrir muchos muchos impactos un evento así provocaría que parte del material y la atmósfera del planeta saliesen despedidos más allá de su campo gravitatorio imaginemos que esta piedra es un asteroide del tamaño de una montaña ahora imaginemos que va a la deriva por el espacio a gran velocidad a decenas de miles de kilómetros por hora si llega volando a gran velocidad impacto gran parte del agua se hundirá otra parte se convertirá en gases atmosféricos lanzados al espacio y otra parte se perderá otras respuestas a la misteriosa desaparición del agua de Marte podrían estar ocultas en el interior del planeta rojo parte del agua se combinó con dióxido de carbono para formar casquetes de hielo polar de hasta unos 3 kilómetros de espesor y una capa de hielo permanente o permafrost que cubre gran parte de la superficie pero hay pruebas de que bajo el hielo todavía fluye agua líquida la mayor parte del agua en Marte ha acabado bajo la superficie y parte de ella habrá alcanzado una profundidad lo bastante caliente para que pueda existir como agua líquida cuando se enfríe se congelará formando una criosfera una capa helada bajo la superficie entonces cerca de la superficie se secará ya que el agua puede llegar a la superficie y de ahí pasar a la atmósfera Peter Smith científico de la Universidad de Arizona está dispuesto a resolver el misterio de la desaparición del agua de Marte estoy cavando un hoyo para mostrar qué ocurre cuando atravesamos una superficie totalmente árida y llegamos hasta una capa de arena porque esto es similar a lo que haremos en Marte Smith es el principal investigador de la misión Fénix de la NASA a Marte se trata de una sonda robótica con un simple objetivo posarse en Marte y seguir el agua ¿qué sucedió con esa agua? puede haber formado hielo bajo la superficie o incluso acuíferos de agua líquida es lo que estamos investigando por medio de ondas de radio y radares que penetran la superficie para intentar localizar estas reservas de agua Smith cree que el lugar de Wilcox Playa en Arizona refleja lo que los científicos encontrarán cuando la sonda Fénix logre arañar la superficie de Marte a pesar de que la superficie está seca y salada solo 15 centímetros por debajo hay una arcilla muy húmeda como un depósito de agua y un ecosistema completo de formas de vida que habitan en estos suelos húmedos y estas arcillas cuando llueve llega hasta la superficie y se pueden ver pequeñas charcas donde las artemias están enterradas en estos suelos si llegamos al lugar apropiado de la superficie de Marte a la capa permanente de hielo acaso hallaremos el mismo tipo de ecosistema en el hielo que se funda conforme cambie el clima y resulte habitable para alguna forma de vida marciana hay quien cree que la vida en la tierra se originó en Marte y que su extraña transformación predice nuestro destino si eso es verdad encontrar agua en Marte podría llevarnos de vuelta a nuestros orígenes cósmicos y hacia el futuro respecto al universo lo que sabemos solo es superado por lo que aún no hemos descubierto y de todos los misterios inexplicables sigue habiendo uno que lo supera a todos existía algo antes del Big Bang o fue el verdadero comienzo de todo y si lo fue ¿cuál fue la chispa que lo encendió? es el mayor misterio de toda la ciencia que inició la creación ese es el enorme agujero de la teoría del Big Bang no tenemos ni idea de qué puso en marcha el Big Bang el Big Bang es el modelo cosmológico sobre el nacimiento de nuestro universo ocurrido hace 13.700 millones de años todo lo que compone nuestro universo se remonta a ese momento parece haber un punto misterioso al principio lo que denominamos singularidad y aunque es misterioso y aún nos plantea muchas preguntas sigue siendo un buen punto de partida para nuestra línea temporal pero nuestros instrumentos científicos nada pueden averiguar sobre el periodo anterior al Big Bang si es que ese periodo existió la singularidad es como un horizonte del que nunca podemos ver más allá durante la creación el tiempo fue creado junto con el espacio y la materia y el Big Bang es precisamente ese tipo de evento por tanto es imposible saber qué ocurrió antes de la creación de todo eso no obstante las grandes mentes de la astrofísica plantean diversas especulaciones científicas sobre lo que sucedió antes del Big Bang algunos teóricos creen que nuestro universo experimenta Big Bangs a intervalos regulares este modelo cíclico propone que cada billón de años se produce un Big Bang tras el cual el universo se expande antes de colapsar de nuevo y desencadenar un nuevo Big Bang existen formas interesantes que permiten conectar con la historia de un universo anterior el fin de un universo puede significar el comienzo de otro quizá nunca hubo un comienzo y de algún modo todo sucede desde algún momento anterior quizá no existió ningún origen creador en absoluto pero podríamos estar más cerca de una explicación del periodo anterior al Big Bang de lo que creemos las reverberaciones cósmicas del Big Bang que todavía resuenan a través del universo podrían tener la respuesta sobre el momento anterior a la singularidad estas ondas resultan fundamentales para comprender el universo actual la inflación cósmica fue un gran golpe al comienzo del universo como el que yo puedo darle a esta olla eso forma ondas y podemos buscar patrones simétricos en la radiación cósmica actual así que enviamos nuestros satélites para observar la radiación estas ondas simétricas durante la próxima década lanzaremos al espacio exterior una nueva serie de detectores de ondas de gravedad estarán conectados por láser y cualquier onda de choque del instante de la creación hará que estos rayos láser se muevan lo que nos permitirá registrar las vibraciones remanentes del Big Bang por eso confío en que podremos demostrar no solo el propio Big Bang sino incluso el periodo anterior durante las próximas décadas los láseres también detectarán fuentes de energía expansiva y quizá logren determinar el mecanismo que creó el Big Bang si seguimos intentando resolver el mayor misterio de todos cómo podemos aspirar a comprender realmente el universo cuando obtenemos una respuesta a una pregunta casi siempre nos plantea más preguntas así es como progresamos los misterios pueden resolverse pero siempre habrá otros somos el resultado del intento del universo de comprenderse a sí mismo esa es mi concepción del lugar que ocupamos en el universo por lo tanto su comprensión resulta difícil pero no obstante es posible el universo cambia constantemente pero las leyes de la física son inmutables no cambian y eso nos permite tener la esperanza de que pese a todo ese caos seremos capaces de explicar cómo empezó todo el origen en nuestro universo siempre cambiante muchos misterios seguirán siendo inexplicables pero avanzamos lentamente hacia la resolución de los mayores secretos las claves de nuestro pasado y las sendas de nuestro futuro pese a todo lo que la ciencia ha llegado a comprender todavía queda mucho por descubrir sobre nuestro inmenso oscuro y misterioso universo i Gracias por ver el video.